No lo más, ahí lo tiene. Primer lote de terneros machos que salen a venta, todos saben las novedades del mercado, las exportaciones nuevas que se abrieron, así que a trabajar y a producir, que es lo que necesitamos. Ahí lo tiene. Primer lote que sale a venta, los tazos de terneros livianitos, hay pocos machos livianitos, aprovecha. Hay oferta, hay oferta por el primer lote que sale a venta. ¿Qué me decís? Te estoy esperando a vos, Mariano, vamos. Lotazo, venga y vea, muchachos, doble piso completa. No sé qué me decís en esto. Me parece poco, pero vamos a abrir. 53 pesos tengo y va. 53 y 3, 53 y 3. ¿Ni ha abierto el lote de terneros, doble piso completa? 54, 4 y 50, no? 54 pesos y va. 54 y 4, 54 y 4. 55, 56 y 50, no? 56 pesos y va. 56 pesos y va una. 20, 50, Mariano. 50, 70, 77. 57, 57, 20. 57 pesos y va. 57 pesos y va una. 20, 50 y 70, pichón. No están ni abiertos, muchachos, doble piso completa. 70, 8, 8, 20. 20 y 50. 50, sí o no, Mariano. 50 y 8, 20, llevo y va. Doble piso completa, terneros, una calidad, una precocidad, un desarrollo espectacular. 58, 50 y 70. 79, 9 con 20. 20 y 50. Vamos, muchachos, 50. 50. 59, 20, va una. 59, 20. 50, 70 y 60, pichón, si lo querés. O 60, Mariano. 70 está por vos, Mauricio. 60. A vos se te cortó 60, Mariano, terminamos ustedes dos mientras el partido. 60. 59, 70, va una. Yo te espero, claro que te voy a esperar si vos me hiciste todo el partido. 59, 70, va una. 60. 20 y 50. 50. 50. No, 50, Mariano. 70, patrón. Vos ya hiciste el promedio el otro día, aprovechaste, gustaron, te llegó exacto esto, lo que vos compraste. Repetí, 60, 50, va una por vos, va Mariano a la compra. 60, 50, 2, 70, y uno. Y uno. No. 60, 70 y fue... ¿Sí o no, Mariano? Uno. Uno, 20. Te espero igual, gracias, igual. 61, va una. 61, va una. 61, y fue... ¿Qué pasó? ¿Sí o no? Te espero. Estamos acá en la mesa. 20, 50. Yo te bajo y si todo le pones, Mariano, esto es lo más barato del día. Vamos. ¿No? Pero si le servían 61 por 50. 30. Esa buena. 30, y no miro más. 40, 50. Pichón, mirá, mami, no mire más nadie. 50. Rápido, vamos. Da 10, rápido. 50. 50. 60. 61, 51. 60 y 51. 61, 52. 61, 50. Y fue... De Abriendo Surco, de Don Yamil. Y nos vamos al norte de corriente. Gracias, doctor. Siempre presente con Regi y compañía. A 20 kilómetros de San Luis del Palmar, Brangus. 5 a 6 meses. Clase buena, estado bueno. Hay castan castrados y algunos enteros, están de campo. Zona de garrapatas, por supuesto. La mitad sabe comer en batea y está castrado. Se pesan en el campo con el 3% de abaste. No despacha para Entre Ríos. Buena hacienda mezclada de pelos, pero buena hacienda Brangus. ¿Sí? 30, 60 y 90 días de plazo. Tres cuotas de la carga y lo tienen. Este lote tiene, más tarde tiene una 80 hembra de 80, 90 kilos para hacerla a doble piso. Si alguno quiere, yo le doy la opción a la doble piso que tiene que viajar largo. Se la vendo también. El mismo dueño tengo la autorización. Voy con tres cuotas y lo tienen. Espectacular, muchachos. Vamos. 100 kilos pesan los terneros. Vamos. Hay ofertas. Si los vendo al bulto, valen 7.500 pesos corriendo. Yo vendo al kilo para que no haya problema. Mandan y se pesan, muchachos. Vamos. Hay ofertas. 55 pesos tengo y va. 55 y 5. 55 y 5. 5.500 al bulto venden un gordo y compran cuatro terneritos, muchachos. Ya la mitad sabe comer. 55 y 5. 55 y 5. 30, 60 y 90 días de plazo. Un regalo este lote. ¿Está? Y si alguno quiere, le doy la hembra para hacerla a doble piso. 55 pesos va a una. 55 pesos van dos. 55 pesos fue... ¿Dónde? 50. 56. 6. 6, 6, 50. 57. 7. 7. ¿Sí o no nomás? ¿Me decís que sí? Que espere. 56, 50 al fondo voy una. 56, 50 al fondo van dos. 7, 7, 50. No, te espero. No pensaba comprar estos valores. Te espero igual. 57 va a una. 57 van dos. Vos vas por la macho y la hembra. ¿Vas por todo a doble piso completa o por esto? Por las dos va completa. Debajo entonces. Va la hembra también del mismo lote. 57, 1. Va la doble piso obligada con la hembra. 57, 2. 57 y fue... Señor Sen, muchísimas gracias. Con 50 son los terneros que están en la Bulalle. La Bulalle Córdoba. Sobre 7, ruta 7, 115, 120 kilos. Con 30 y 60 días. 115, 120 kilos. Con 30 y 60 días. ¿Cuánto van para abrir los que van en cuánto? De Agrotorivia Sociedad Anónima. La Bulalle Córdoba. 50 son. Aclaración. Para hacer la doble en el 47, en el lote 47, podemos tener los otros 50 que faltan y hacen la doble. Y la otra aclaración que tengo que hacer, los terneros, estos machos están todos enteros. Todos enteros, señores. ¿Cuánto van para abrir los? Nacieron un domingo. Todos, sin excepción, un domingo. ¿Cuánto van para abrir los que van en cuánto? 5, 8, 5, 7. 5, 8, 5, 7. La Bulalle, sur de Córdoba, ruta 7. A mano para todo el mundo. ¿Le gusta plata por ellos? ¿Cuánto? Son 50. No demoremos. No demoremos. 50 pesos y ojalá que los pueda comprar. 50 pesos, 50. 50 pesos, 50. 50 pesos, 50. 50 y medio, 51. 51. Es para hoy, ¿eh? 51, 1 y medio. Es para hoy, 1 y medio. 115, 120 kilos. 51, tengo 1. 51, tengo 2. 51, 3 y medio. 52. 51 y medio y voy allá. 51 y medio, 1. 51 y medio, 52, 2 y medio. Gracias, señor. 53 ahora. 53, 53. 2 y medio, tengo y voy lejos. 52 y medio, 3. 3 y medio, 3 y medio. 115, 120 kilos. Sacá la cuenta. 3 y medio, 320, 350, 370. 4 ahora, 370, tengo allá atrás. 53, 71. 53, 72. 53, 73. 53 y 53, 70. Valen más plata. 4, 4, 20. 4, 20 y 50. 50 que sí. 54, 50. 70 ahora. No, no. No, 54, 20 atrás, 1. 54, 20 atrás, 1. Epa, hoy muchachos, vamos, muevan los teléfonos. 4, 50, 4, 70. 4, 70, 55, Santiago. 55, 55 y ahí tenemos que haber arrancado. 55 y medio, gracias, igual. 55, 1. 55 y medio. Y medio, ponele 20. 50, 50, 50. 50, 50. 50, 50, 50, 70. 56, 6, 20. Allá atrás, 6, tengo adelante y voy con Darío. 50 y 6, 1. 50 y 6, 2. Me gusta cuando se levantan los echados. 5, 20. 5, 50. 70. 60, 6 ahora. Está en 7 ahora. ¿Por qué no? 56, 70. 1, 2. 56, 70 atrás y no esperé. No espero más, ¿seguro? No espero a nadie. 56, 70 y los vendo allá. Boca, Montecasero, Brasford y Angus, Colorado, de primera. Clase muy buena, está bueno. Conoce, mi amigo La Ternera. Muy buen lote de ternera al pie de la madre, por supuesto. Buen desarrollo y conformación. Todo marca líquida. De buena estructura y conformación. Se pesan en el campo con el 3% de baste. Están listas para entregar. Compañera de los terneros machos que vendiéramos hoy temprano. Un lujo. 30, 60 y 90 días a partir de hoy. Tres cuotas a partir de hoy. Ternera, como decía cuando remataba al macho que va a ser ternera, se acabeza en marzo-abril. Mucha precocidad, mucho desarrollo de la ternera, muchachos. Vamos, no, no más. 52 pesos va este día de abril. 52 y 2. 52 y 2. 52 y 2. Gracias. ¿Cuánto? 20, 50, 73. 3 con 20. 20. Es lo mismo, no pesa nada. 20, vos la conocés, 50. 50. 53, 50, te pido. 50 y 3, 20 va por Ernesto y va. 50 y 3, 20 va a una. ¿Qué querés? Yo no... Pero, pero, de pedirle que te diga hasta dónde, que confíe en vos, hombre, vos sos buenito. 50. 50, te pido, Mauricio. Te espero. 50 y 50. 70, Ernesto. Pero por debajo de 54 pesos pensé que ni le iba a abrir. Y 4, 4, 20. 4, 20. 54 pesos llevo a la derecha por Ernesto, voy una. 54 pesos van dos. Esto me parece un regalo en esta plata, muchachos. 20, 50. Eran tuyas, pensé que eran tuyas. No, 54, 20 va a una. Y ahora sí no espero a nadie. 50 y 4, 20 va a una. 50 y 4, 20 van dos. 30, 60 y 90 días a partir de hoy, 125 kilos. 50 y 4, 20 fue. ¿Sí o no, Ernesto? 50. Ya sé que se corta, ya sé. El señor Sen, muchas gracias. Cerro Solo, Cerro, Establecimiento, Cerro Solo en las Saladas. Ahí va a aparecer en pantalla el 120, 72 son las terneras de 145 kilos. 140, 150 kilos, 72 las terneras que la tienen en pantalla. 5, 10 meses, algo de parejo el lote, buena calidad, buen estado, sanidad completa. Se pesa en establecimiento a 30 kilómetros en báscula pública con el 2%, con 30, 60, 90 días a partir de hoy. Ahí la tienen, plata por ella que me dicen. Buenas terneras, 72 son de 140, 150 kilos. Hay los 50 pesos, hay los 50, 49, 48, recomiendo, hay los 48, ahí me dicen. Hay 4, 8, recomiendo para cualquiera, hay 4, 8, hay 48, 7, 50, 47, hay los 47, ahí me dicen. 30, 60 y 90 días de plazo, 30, 60 y 90. Hay 47, 45 tengo, voy trabajando, 45, 5 voy trabajando, atención acá, 45, atención al negocio de la tarde, señores. 45, 5 voy trabajando, 45 voy trabajando, 45 voy trabajando, 45, 1, 45, 2, 30, 60 días. 45, 1, 5, 2, 5, 20. Santiago, 20, me enseña, 5, 20, 5, 20, 5, 50, 5, 70. 40, 70, 46, 46, 6, 20, 6, 20, 46, y la izquierda va, 46, 1, 46, 2, le cae mucha plata a la ternera. 46 pesos, fue Ibají, vendí, no hay nada, seguro que no, 46 fue, no te espero Santiago, 46 fue, seguro que no, fue señal, 46 fue, 20. 20, sí o no, 40, 40, 40, 60, Santiago, 60, 46, 40, 1, 42, 46, 40, fue Ibají, vendí, te espero Santiago, sí o no. Juan en la compra, 70 son, señores, atento con lo que se viene, 160 kilos promedio de los Furman Sociedad Anónima. En la quinta, 30 kilómetros al sur de Concordia, Entre Ríos. Angus, espectaculares, eh, 5 meses, clase buena, muy buena. Esto es ideal para madres, señores, ya se los destaco, eh, muy, pero muy bueno. Estado bueno, muy bueno, están acá en por más ración, sanidad completa, conoce, mío mío. Bueno, repito, lote de recomendación, marca líquida de estancia, ideal para futuras madres. Atentos, se entregan el 15 de enero, se cargan, eh, perdón, y tienen 30 y 60 días de la carga. 30 y 60, se entregan el 15 de enero. Ustedes me dirán que valen ternerazas, señores, eh. ¿Cuánto me dijeron por ellas? ¿Cuánto le quieren poner? ¿Cuánto me dicen? Deberían valer 4,8 o 4,7. Pensando en una futura madre, ¿no? Ustedes me ofertan, yo les pido humildemente lo que considero que deberían valer. Me ofertan y arranco a venderse bien. ¿Cuánto dicen? ¿Cuánto vale? Muy, pero muy buena ternera, eh. Oferta necesito para trabajar. 44 pesos y a trabajar hoy le cae mucha plata a montones, eh. 44 P, 44, 44 pesos P, 44, 44 pesos 1, 44 pesos 2, y medio, 45, 45, 5, 5, 44 y medio 1, 44 y medio 2, ahora todos esperan hermano, ponele, no esperá, 5, 5 y medio, 5 y medio, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 ahora Martín, 6 y medio atrás, 46 pesos 1, 46 pesos 2, 6 y medio, 6 y medio, 46, 6 y medio, 46, 1, 46, 2, con Martín, voy, espero. Sepan disculpar los teléfonos, señores. 6, 20, 6, 50. 6, 50. Andá pidiéndole adelantado. 6, 50, 6, 80. 6, 80. 47. ¿Les gusta hacerme trabajar, eh? 47, 47. 7, 20, al fondo. 7, 20, Sebastián. 7, 1, 7, 2, 4, 7, vendí, vendí. 7, 1, 7, 2, 4, 7, vendí, vendí, vendí. 7, 20. 7, 50. Otra categoría, juegan en otra liga, van a madre. 7, 50. ¿Sí o no? 47, 20, 1, 2, 7, 50, 80. 80, 80, 8, 8, 8, 47, 80, 1, 2, 47, 80, vendí, vendí. No te espero.